Reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, desde María la Nación. Desde muy temprano, cientos de fieles se dieron cita en el Templo San Diego para celebrar el Domingo de Ramos. Este día representa la llegada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido por sus seguidores con palmas, aclamado como el Mesías. Según la Biblia, cuando el Señor entró triunfante a Jerusalén, que lo acompañaban todos sus seguidores. Como tradición, las familias mexicanas entran al templo y son recibidos por el sacerdote, quien bendice las palmas que portan. La tomamos como la semana mayor de reflexión, de revivir un poco de cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El significado de los Ramos es la participación gozosa en el rito, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías y Señor. El día de las palmas es cuando Él llega antes de que lo crucifiquen y venimos a bendecir las palmas. Después del ritual, los católicos guardan los ramos en sus hogares como una protección divina. Para Cuasar TV, Brenda Barajas.